Más información www.mesmerism.info La vida es la vida, la vida es la vida. En el año pasado, en el año pasado, Gracias por ver el café. Si hemos tenido el café, nos hemos actuado sin identificar muchos nuestros hábitos. Si estamos dentro de los hábitos, como lo que vale, como lo que vale, como lo que vale. Uyosamente, no hay que caffiarme sin ti si. Como lo que hay que caffiar, sumo y vasita, y para caffiar, y para que quito, no hay que caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.